Bueno, vimos que la parada esa de Gohan vs Kefra y estoy viendo ahí que había videos de este canal y me conté con uno que no pude evitar dar la curiosidad por la mi altura de George vs Lord Burger King, no sé, algo así que no sé, a ver qué es esto, puede ser muy random de esto, pero bueno, quiero ver, y bueno, puse el surtido en español para ver si tiene diálogo, pero bueno, así que, vamos a este Me, me ha comido la duda, es que es esto ¿Qué dice? La corona y segura, es que No dice nada Ok, vale, una a la pelea No dice nada No dice nada No dice nada No dice nada Vale, es fuerte también el Boricjill No dice nada ¡Dy! 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 ¡Esta la fuerza toda! ¡Dy! ¡Dy! ¿No ha compasado? ¡Dy! ¡Vamos, Anya! ¡Vamos a McDonald's en vez! ¿Qué? ¡Vamos! Ni idea quién es, pero... ¡Pah! ¿Cuánta gente pelea con el... ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!